Una vez descargado e instalado el navegador, vamos a la parte superior derecha para desplegar el menú. Hacemos clic, vamos a la opción preferencias. En el recuadro que dice buscar en preferencias, escribimos proxy. A continuación, hacemos clic en el botón de configuración. La opción predeterminada va a estar tildada en simproxy. La vamos a cambiar a configuración manual de proxy. En el primer recuadro escribimos proxy.revistas.uva.a. Y en el recuadro de al lado donde dice puerto, escribimos 8080. Tildamos la opción que dice utilice este proxy también para FTP y en HTTPS. A continuación, le damos en aceptar. Después de esto, el navegador nos va a pedir el usuario y contraseña provistos por la facultad y los vamos a cargar. Voy a poner la contraseña. Y la voy a aceptar. Bueno, el navegador me pregunta si la quiero guardar. En este caso le digo que sí. Y la voy a aceptar. Y a continuación, voy a probar si esto ya está funcionando. Voy a la página de JSTOR. Y me tiene que aparecer una leyenda. Y acá aparece que el acceso es provisto por la Universidad de Buenos Aires. Si aparece esto, quiere decir que todo lo que hicimos está OK. Y ya se pueden buscar las publicaciones. Y ya se lleva. Y ya se lee. Y ya se abre ya.